¿Me regalaste un nombre y en qué disciplina venís? Me llamo Arianna Negreira, estoy en la disciplina del patinaje. Arianna, contame cómo te has preparado en Honduras previo a estos Juegos Centroamericanos y del Caribe. Bueno, primeramente, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de patinar y me he estado preparando desde Honduras, entrenando fuerte. Y gracias a la Confederación Panamericana que tiene el ENSA con la Federación Hondureña, estuve 20 días practicando en Bogotá, entrenando fuerte, dos veces al día, entonces, llenar duro. ¿Cómo has sentido el nivel de competencia ya aquí en los Juegos Panamericanos? La verdad, están en un nivel muy alto, claro, son personas con bastante diferencia de edad, han tenido mucha más experiencia que yo, es la primera vez que compito, y pues siempre es bueno ganar experiencia. Sos la atleta más joven de la delegación de Honduras, ¿qué se siente representar a tu corta edad? Un compromiso de alto rendimiento internacional. Pues la verdad es un gran honor porque no muchos tienen esta oportunidad, y saber que Dios me dio esa oportunidad de venir a representar a mi país con mucho honor, da mucha felicidad. ¿Qué se puede esperar de Negreira en este torneo? Mucho esfuerzo, estoy dando mi mayor esfuerzo para poder dar la cara y levantar el nombre del país en alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!